Un poema de Medardo Ángel Silva Se va con algo mío Se va con algo mío la tarde que se aleja Mi dolor de vivir es un dolor de amar Y al son de la garúa en la antigua calleja Me invade un infinito deseo de llorar Que son cosas de niño me dices Quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil Ser del reino del día y de la primavera Del ruiseñor que canta y del alba de abril Ah, ser poeril, ser puro, ser canoro, ser suave Trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora Como la flor que aroma la vida y no lo sabe Como el astro que alumbra las noches y lo ignora Altyazı M.K. Altyazı M.K.